Muy buenos días. Mi nombre es José Oribe, director ejecutivo de la Organización Internacional del Azúcar y estoy muy honrado de estar con ustedes el día de hoy para la conferencia DIVER 2022, el Congreso Internacional sobre Diversificación, Azúcar y Derivados. Gracias a todos. 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 vehículos del siglo veintiuno o infraestructura es replicable en todo el mundo, no existen barreras tecnológicas, da resultados inmediatos de la descarbonización comprobado como algo positivo para el medio ambiente, la calidad del aire, la salud humana, el bioetanol puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un noventa por ciento y al mismo tiempo reducir la contaminación del aire y las emisiones nocivas del tubo de escape, el etanol combustible también es escalable, la mezcla puede crecer con el tiempo utilizando materias primas disponibles incluidos los residuos orgánicos para la conversión celulósica en etanol que es el llamado de segunda generación, o sea que un país puede empezar con una mezcla baja e irlo subiendo según su realidad le permita, promueve el empleo, da ingreso a los agricultores y existen tres factores claves para una diversificación exitosa hacia el etanol, se necesita imperativamente de una política gubernamental de apoyo para impulsar la inclusión del etanol en la gasolina con mandatos precisos y objetivos de inclusión, luego hay factores técnicos técnicos y económicos a considerar particularmente el costo de la caña de azúcar y la melaza que a su vez determinan el costo relativo del etanol combustible hacia la gasolina, luego tercer lugar hay factores logísticos que considerar en mayor parte el etanol es el etanol es una solución como decimos sin cita previa totalmente compatible con la infraestructura de distribución de un combustible existente, léase la red actual de gasolineras de estaciones de despacho pueden fácilmente operar en un tiempo corto de plazo hacer la transición hacia vender etanol, la edad y la composición del vehículo pueden ser una limitación y si existe una gran proporción de vehículos más antiguos, requerirá de un análisis para ver si la gasolina mezclada con etanol es compatible o no pasando ahora la electricidad a partir del bagazo hay varias ventajas claves, la cogeneración produce electricidad a una fracción del costo de otras fuentes y reduce considerablemente la dependencia es ambientalmente limpia utiliza completamente los desechos sólidos de la producción del azúcar de caña y más importante para países como los nuestros Cuba, mi país Guatemala reduce considerablemente las importaciones de combustibles fósiles y esto produce un ahorro significativo de divisas que fácilmente pueden ser utilizadas para otras prioridades que el país tenga mirando el panorama general, la cogeneración de bagazo proporciona una serie de beneficios tanto a los procesadores como a la sociedad en general su atractivo como estrategia de diversificación, los excedentes pueden ser colocados en la red nacional, reduce las emisiones y contribuye al logro de los objetivos es importante destacar que ya hemos visto que la capacidad instalada de cogeneración ha aumentado significativamente a lo largo de los años los líderes actuales son Brasil, India, Tailandia, la isla de Mauricio y mi país natal de Guatemala, a mucho orgullo los gobiernos tienen un papel clave que desempeñar en la implementación de leyes que apoyan el papel de la bioenergía como una energía limpia y renovable integral para la matriz energética en la nación bajo este escenario la exportación de electricidad cogenerada del bagazo de caña de azúcar a la red puede convertirse rápidamente en una realidad existen otras oportunidades de energía verde o renovable a más largo plazo que la industria debe considerar el primero es el combustible de aviación el etanol pues efectivamente puede contribuir a la descarbonización que es una de las prioridades dentro del proceso COP26 recientemente enfatizada y a partir del 21 las aerolíneas han prometido se han comprometido con un crecimiento neutro en carbono y esto es imposible lograr con la eficiencia de aviones o los motores cualquier tecnología que escojan para cumplir esos objetivos se requerirán nuevos combustibles llamados combustibles de aviación sostenible o sustainable aviation fuels SAF en inglés con una huella de carbono más baja sin embargo para que estos SAF sea una solución se requiere la colaboración entre gobiernos corporaciones y la industria de la aviación para compaginar el abastecimiento de SAF en los aeropuertos de una forma fluida constante y con ánimo de permanencia la última es el hidrógeno a partir del bagazo de la caña el bagazo puede generar hidrógeno verde o carbono negativo a gran escala hay investigaciones en curso y si finalmente sale humo blanco de las mismas pues se podría considerar extrapolar su uso a países como los nuestros para determinar los beneficios otro campo interesante además de lo que son los biocombustibles limpios y la bioenergía existen varios otros campos de diversificación y el de los bioplásticos es muy importante el año pasado un informe publicado por el foro de Davos declaró que si la industria del plástico continúa como de costumbre para el 2050 vamos a tener más plástico que pescados en nuestros océanos desafía la imaginación entonces las nuevas preferencias de los consumidores nos van a llevar al uso de bioplásticos estos están listos para ganar tracción y convertirse en una nueva normalidad para el futuro y un impulsor clave desde el punto de vista de la sostenibilidad pasar a una economía circular baja en carbono se está volviendo cada vez más apremiante por ende la industria azucarera se ha ramificado en bioquímicos y bioplásticos y para tal efecto hay que identificar los desafíos que tenemos los costos de producción en relación a las alternativas petroquímicas las opciones al final de la vida útil pues pueden significar algún costo adicional y la falta de estandarización y regularización en todo el mundo pues también constituye un factor clave durante una visita hace tres años a la China pude constatar lo que quizás es el programa más exitoso de bioplásticos el día de hoy en el mundo la empresa East China Sugar Company se aproximó con el gobernador del estado de Guangzhou y le dijo que qué le parecería que los 2.4 millones de niños que asisten a las escuelas públicas coman o ingieran sus comidas en platos biodegradables para no aburrirlos con la historia se logró un entendimiento y hoy por hoy todos los niños todos los estudiantes en el sistema de la escuela primaria y secundaria de Guangzhou la provincia donde se crece como el 60% de la caña en China están ahora comiendo sus almuerzos en platos reciclables hechos a base de bioplásticos derivados de la caña del azúcar importante aquí la economía escala tiene que haber un cliente cerca y de un volumen que justifique la inversión y los costos de producción siguientemente el siguiente parte de mi presentación se centra en la importancia de lograr ganancias de la productividad para garantizar la sostenibilidad y en ese contexto la investigación y desarrollo es fundamental uno el desarrollo y adopción de variedades de caña de mejor rendimiento y el otro garantizar que las prácticas agrícolas y el cultivo se perfeccionen para reflejar las condiciones climáticas cada vez más cambiantes por ejemplo en el caso de mi país Sengi Caña el centro de investigación se ha enfocado por muchos años en desarrollar variedades que produzcan más sacarosa con menos luminosidad y mayor humedad siguiendo las predicciones de los patrones climáticos imperantes a corto y mediano plazo las variedades de alto rendimiento adoptadas de manera óptima son cruciales para mantener la sostenibilidad de la industria y aumentar la productividad aquí pueden ver ustedes algunos rasgos claves deseables y objetivos de reproducción las ganancias genéticas se han estancado en muchos programas de mejoramiento de la caña del azúcar en los últimos años y la carrera está en marcha para mejorar las selecciones clonales aplicar mejor las técnicas convencionales así como explotar plenamente las técnicas más novedosas utilizando marcadores de ADN asistidos y la selección genómica para ofrecer variedades adoptadas de manera óptima mucho más rápido que el ciclo tradicional de los 12 años con que hemos manejado hasta la fecha los nuevos enfoques en biotecnología agrícola han abierto numerosas oportunidades que se pueden aplicar en el cultivo de precisión para el mejoramiento de las variedades con objetivos específicos y también para la multiplicación rápida de nuevas variedades la selección asistida por marcadores de ADN se ha utilizado en los programas de fitomejoramiento desde hace un tiempo aunque algunos investigadores argumentarían que la edición del genoma es la clave para superar las barreras agronómicas ambientales y fisiológicas hacia una mayor productividad el centro de tecnología caña bien en Brasil ya comercializó desde el 2020 dos variedades de caña transgénica ambas diseñadas para combatir al barrenador del tallo una plaga que le puede costar a los productores de caña brasileños al lado de 1500 millones de dólares al año el advenimiento de la tecnología de semillas es bastante importante permite una siembra mecanizada de alta rentabilidad campos más saludables que logren ganancias significativas la tecnología de semillas también permitirá facilitar la adopción de nuevas variedades las prácticas agrícolas siguen siendo una clave y aquí le voy a pedir yo disculpas a la gente de ICICCA porque siendo un instituto de investigación y desarrollo de punta de los mejores que yo he conocido en el mundo pues mucho de lo que estoy diciendo aquí es su quehacer diario y les pido disculpas si lo estoy aburriendo en cierta medida pero es importante enfatizar que la preparación de la tierra la rotación de los cultivos la protección de los mismos la gestión integral del agua el manejo de los suelos y el manejo de nutrientes son factores claves en las prácticas agrícolas y la atención a cada de uno de esos en compaginación con los demás es imperativa si queremos tener cualquier chance de éxito y resultados como los que buscamos mirando hacia el futuro nuevamente muchas industrias de la caña están viendo las posibilidades de agrotecnología y tecnología inteligente llamadas comúnmente ahora como todos le encuentran un nombre tecnologías de agricultura inteligente entre ellas los ejemplos incluyen riego inteligente evaluación de pérdidas de las cosechadoras a través de sensores de visión artificial en tiempo real la utilización de drones con tecnología de pulverización especializada para la maduración de la caña creación de mapas de rendimiento mapas varietales a partir de imágenes de teledetección el mapeo de suelos con alta resolución la tecnología de búsqueda de malezas y la aplicación de una tasa variable de agroquímicos y fertilizantes todos estos ejemplos pueden mejorar significativamente el potencial de sostenibilidad de la industria la productividad y el uso eficiente de recursos en el sector de la caña los drones y otras maquinarias inteligentes se han utilizado para la recopilación y el análisis de datos una mejor planificación el manejo de cultivos y para la aplicación de sustancias agroquímicas en brasil el instituto nacional de investigaciones espaciales realizó un estudio para identificar y monitorear los factores que contribuyen a reducir los rendimientos de los cultivos de la caña se utilizaron drones alrededor del ingenio iracema ubicado en las afueras de sao paulo para mapear áreas donde las malezas escapaban de control debido a errores de manejo o resistencia a los herbicidas para detectar la mala hierba de tipo bermuda se utilizaron técnicas de procesamiento de imágenes como características de reflectancia específicas para cada longitud de onda del espectro electromagnético en mi segunda patria El Salvador de ahí provenía mi madre las fábricas han probado el uso de drones para aplicar fertilizantes plaguicidas y fungicidas con mayor precisión los drones no tripulados son capaces de transportar tanques de 20 litros y ofrecen grandes oportunidades para la mejora de rendimientos a la vez que reducen el uso de productos químicos y costo de insumos Los drones también pueden aplicarse con una cámara de imágenes hiperespectrales para medir la reflectividad de la luz por parte de las plantas con el fin de determinar si han sido impactadas por factores que generen estrés este método permite la detección de enfermedades deficiencias de nutrientes y otros problemas con los cultivos para terminar me gustaría dejarles unos mensajes claves hemos tratado el día de hoy de brindarles algunas ideas específicamente identificadas para la realidad de Cuba y espero que estemos aportando valor agregado la energía verde renovable para la descarbonización ofrece un camino de diversificación fundamental para la industria azucarera mundial el etanol combustible que utiliza cultivos de azúcar y la bioenergía del bagazo de la caña son las dos vías principales de diversificación que ofrecen una descarbonización inmediata y sustancial de hecho los dos juntos forman parte integral de una solución significativa a la mitigación del cambio climático que el mundo tanto clama otra vía importante son los bioplásticos y los bioquímicos esta área ofrece un nuevo espacio para la diversificación y los cultivos de azúcar están bien posicionados dado los altos rendimientos del componente fundamental el etanol dos grandes oportunidades de diversificación a largo plazo son como mencioné anteriormente el combustible de aviación sostenible y el hidrógeno obviamente si se demuestra su éxito y se avanza lo suficiente para que países como Guatemala y como Cuba puedan considerar la implementación de estas iniciativas pues la industria azucarera contribuirá aún más a la descarbonización del transporte y por carretera por último la necesidad de contar con una industria de investigación y desarrollo sólidamente respaldada nunca ha sido más importante exhorto a todos en Cuba para que apoyen la labor de ICITCA para que se le destinen los recursos necesarios y pueda desarrollar una labor que redunde en beneficio de un crecimiento participativo que beneficie a todos los cubanos aumentar los rendimientos de la caña y el contenido de sacaros en el contexto del cambio climático y la creciente demanda de variedades de caña más adaptables y resistentes son necesidades para lograr la sostenibilidad de la industria azucarera a largo plazo la biotecnología agrícola es tal vez un área con potencial considerable las prácticas agrícolas en las plantaciones en los campos deben perfeccionarse aún más desarrollarse y adoptarse nuevas técnicas para enfrentar estos desafíos la resistencia a enfermedades y la presencia de plagas entre otros la agrotecnología y la tecnología pueden ofrecer nuevas ganancias de productividad e industrias hacia el futuro con esto concluyo mi presentación el día de hoy reitero que la organización internacional del azúcar está al servicio de ustedes todos los cubanos para aportar nuestro grano de arena en los esfuerzos de generar un crecimiento sostenible duradero que sea de auténtico beneficio para todos los cubanos y para generaciones futuras muchas gracias que dios los bendiga y espero en un futuro cercano estar con ustedes en persona gracias 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 Gracias.